Enrico Xpoco, gerente de la empresa Bacchesti, nuevo patrocinador del fútbol de salud y especialmente la Copa Martín Fierro. Bienvenido a la información de Panorama Sport. ¿Y cómo es que esta empresa se encuentra con este gran evento? Muchas gracias a ustedes por la invitación, por acompañarnos, por defendir todo lo que estamos haciendo, el gran esfuerzo que estamos haciendo de profesionalizar nuestro micropútbol en Bogotá. No, la idea es entrar a los barrios más lejanos de la ciudad, darle la oportunidad a los muchachos de que se muestren, de que tengan un goce con gente de mayor nivel y que lleguen a una final transmitida por redes sociales, por ustedes. Parte fundamental de eso es el éxito que ustedes le dan en sus redes. ¿Qué significa Bacchesti? Bacchesti es las iniciales de toda mi familia. Somos cuatro, con mi nieto cinco, y Bacchesti es las primeras letras de cada uno de nosotros. Por eso es que siempre hablo de la familia primero, porque de ahí depende todo, desde el nombre hasta la calidad del producto. ¿Dónde está ubicado Bacchesti? Bacchesti está ubicado en Bogotá, en el barrio de la tierra. Bacchesti, la ropa oficial de la Copa Martín Fierro y los mejores eventos en Bogotá. Sí, nuestra calidad ha dado mucho que hablar. Estamos rompiendo paradigmas de calidad, el mismo uniforme que le ofrecemos a los equipos profesionales del fútbol colombiano. Bueno, el que la persona que vaya a mandarse un uniforme, ¿qué características debe de tener? No, simplemente tener las ganas de jugar, de tener la idea que nosotros allá, los diseñadores están prestos a plasmarle la idea que ellos tengan. Esa es la ventaja de manejar los uniformes personalizados, que cada equipo tiene su idea de uniforme que nunca han podido realizar de pronto, y nosotros le hacemos la idea de esa idea. ¿Van a ser diseños personalizados? ¿Perdón? ¿Van a ser diseños personalizados? Sí, todos los diseños de la Copa son totalmente nuevos, no los encuentras en el comercio, en alguna parte son diseños exclusivos. ¿Recuerda, dónde los encontramos? ¿Con las redes sociales? En las redes sociales estamos como Bacchesti, Sass, en Facebook, y en Instagram como Bacchesti, ropa deportiva. Bueno, paradójicamente usted no es tanto jugador de microfútbol, sino más de fútbol. Sí, sí, nosotros estábamos incluidos al 100% en el fútbol. Personalmente siempre jugué fútbol, en microfútbol no, y gracias a toda la acogida y el profesionalismo que estamos promocionando en microfútbol, estamos incluyendo a esta familia en nuestros proyectos. José Enrique Cuspoca, el mejor de los éxitos de que hay por vincularse a este gran evento como es la Copa Martín Fierro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando nos da más poder, sencillamente hacemos la diferencia hoy en el lanzamiento de la Copa Martín Fierro.